¿Qué razón tenía la pena traidora que el niño sufriera? Ay, por la salvadora, diecisiete años tiene mi criatura y yo no me extraño de tanta locura, eres tan hermosa como el firmamento lástima que tenga malos pensamientos ¿Quién te puso salvadora? Que poco te conocía El que de ti se enamora, se pierde pa' todavía Tengo a mi niño estruado, por culpa de tu carácter Si yo no fuera casado contigo me iba a perder ¿Quién te puso salvadora? Que poco te conocía El que de ti se enamora, se pierde pa' todavía Deja mi niño tranquilo, enfermito está por ti Déjalo vivir su vida, no le haga sufrir Dios mío, qué pena más grande Y el alma me llora Y a ver cuando llega la hora Que las intenciones se te vuelvan buenas Ay, 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 ay